Mami, te gusta la rumba, baila conmigo te llevo a la luna Papi, yo soy peligrosa, dame lo que sea que yo soy muy loca Chiquitica, ven a mover tu chapa Ay, rencitos, ¿por qué me atacas? Mamacita, déjate llevar con este ritmo fenomenal Hueño colita, hueño colita, hueño colita, quiero Hueño colita, hueño colita, hueño colita, te quiero Mami, sacúrate, pégate, bueno Papi, te gusta y dime lo muevo Hueño colita, hueño colita, hueño colita, te quiero Mami, me encanta tu zumba, toma mi mano, dame tu punta Papi, yo soy sabrosota, mira lo que tengo, mi cosotota Chiquitica, seduciendo tu cuerpo, una locura, es lo que siento Después te fui pidiendo de tiempo, eres loco, ¿cuánto te piensas? Hueño colita, hueño colita, hueño colita, te quiero Hueño colita, hueño colita, hueño colita, te quiero Mami, sacúrate, pégate, bueno Papi, te gusta y dime lo muevo Hueño colita, hueño colita, hueño colita, te quiero Mueve, mueve, mueve tu colita, mueve, mueve, mueve tu chapita, mueve, mueve, mueve tu colita Colita, papi Mueve, mueve, mueve tu colita, mueve, mueve, mueve tu chapita, mueve, mueve, mueve tu colita Colita, papi Hueño colita, hueño colita, hueño colita, te quiero Hueño colita, hueño colita, hueño colita, hueño colita, te quiero Mami Sakura te pégate bueno Papi te gusta y dime lo muevo Guaño Colita, guaño Colita, guaño Colita Te quiero Guaño Colita, guaño Colita, guaño Colita Te quiero Guaño Colita, guaño Colita, guaño Colita Te quiero Mami Sakura te pégate bueno Papi te gusta y dime lo muevo Guaño Colita, guaño Colita, guaño Colita Te quiero